¿Qué estudiaba Victoria Federica antes de su conflicto con la infanta Elena? Un dolor de cabeza para su madre. Victoria Federica se volvió toda una estrella en el mundo de la moda y las redes. Cada día, el destino parece indicarle que hizo bien en dejar la universidad y dedicarse a ser influencer. Una decisión que no solo no le gustó a su madre, infanta Elena, sino que las alejó aún más. Ahora, muy cercana a su padre, un gran aficionado a la pasarela, la alta costura y las últimas tendencias de Parias, Vic tiene muy en claro que su camino está lejos de la monotonía de la casa real. ¿Qué estudiaba Victoria Federica? La joven promesa de la moda cursaba administración y dirección de empresas en CIS University, o Universidad Americana Madrid, el mismo centro donde asistió su hermano Juan Froilán y que por año académico tiene un valor de 20.000 de euros. No obstante, que haya dejado aquella universidad no significa que haberse desligado de los estudios. De hecho, cambió una carrera por otra. Durante una entrevista con la revista El sorprendió a todos cursando el tercero de marketing y comunicación en la misma institución. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.